Carlos Anderson Motto, de 33 años, fue asesinado la mañana de este miércoles 27 de marzo en el reparto Los Ángeles, en San Martín. Según información policial preliminar, la víctima tenía un punto de asalto en la zona. Al parecer este sujeto tenía punto de asalto aquí. Ya frecuentemente lo habían visto que venía a robar, ¿verdad? Entonces, al parecer, ahora como que le falló ahí el mecanismo, el plan, y le dieron muerte, ¿verdad? Era de la pandilla 18. ¿Y esta zona es controlada por otra pandilla? Sí, aquí delinquen la EMS. ¿Es posible que lo hayan ellos mismos? Probablemente, podría ser. La víctima presentaba cinco heridas de arma de fuego. Con imágenes y reportes de Jonathan Funes, este es un informe de laprensagrafica.com.